Por la mañana hubo un ejército de bots promoviendo la idea de que Rafael Moreno Valle era la mejor opción para encabezar el Frente Ciudadano. Esto ocurrió en Twitter. Primero nos alertaron que había una operación de mensajes mencionando a un medio en específico. Eran estos bots que le decían, en este caso sin embargo, en el Frente Ciudadano el actor principal son los ciudadanos. Bueno, con todo y redundancia, sus ideas, sus necesidades, vamos ahora por una lección abierta. Y aquí ven que está mencionando a Rafael Moreno Valle y le está diciendo a este medio, sin embargo, prácticamente queda mejor opción. Y así ocurre con este bot, con este otro bot. Y así el modo Super Andy es mencionar a Rafael Moreno Valle y a otro, había un medio para repetir la idea de que Rafael Moreno Valle es el mejor para encabezar el Frente Ciudadano. Entonces, para averiguar si solamente era este caso en este medio, nos pusimos a capturar todos los tweets que hablaban del Frente Ciudadano y encontramos cientos y cientos de mensajes, como pueden ver que los hemos capturado. Esto es solamente una muestra, puede haber más. Y descargando estos mensajes que mencionaban la palabra Frente Ciudadano, encontramos que sí había una discusión para ver quién era el mejor para el Frente Ciudadano y también repetían la noticia de que en la mañana se formalizó el Frente Ciudadano entre varios partidos. Que, por cierto, hay un video donde se ve cómo se descae el letrero diciendo Frente Ciudadano a la hora de la firma. Pero aparte de eso, en toda esa conversación que pueden ver en estos tweets dispersos, diversos de colores, aquí está la gente hablando de la firma, del Frente Ciudadano, de quién es el mejor. Y estos tumores que se destacan de los demás, el color morado, el color anaranjado y el color gris, con un poquito de café, son estos cientos y cientos de bots diciendo que Rafael Moreno Valle es el mejor. Y no solamente estaban mencionando, sin embargo, sino que también estaban mencionando, como podemos ver aquí en esta compleja operación, a todos, prácticamente a la mayoría de comentaristas, líderes de opinión y medios de comunicación. No solamente, sin embargo, sino a Forbes, Adela Micha, Uno Noticias, El Economista, Milenio, Suero Gómez, Genaro Lozano, El Universal, Pájaro Político, Excélsio, hasta el Chaif Mike, Político MX, Luis Cárdenas. Y bueno, esto es una impresionante muestra del poder de movilización de los bots. Habrá que preguntarse si van a tener influencia, porque en el pasado se ha demostrado, como en el caso de la reforma energética, que sí tuvo una influencia este tipo de operaciones de propaganda masiva y también a las elecciones pasadas. ¿Se está pagando dinero público? ¿Cómo se financian estas operaciones? Hay que seguir preguntando y denunciando. Muchos de estos bots son los que también han apoyado a Ricardo Monreal. Habrá que preguntar si hay una agencia en común o se prestan los bots. Eso hay que averiguar. Y si tienes información de cómo funcionan estos bots, compártela en los comentarios o mándanos un mensaje. Gracias. Este tipo de manipulación tiene que terminar.